Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos. Así como habían solicitado apelar al veredicto que tomó el jurado en el juicio contra el expresidente Hernández, el equipo de defensa legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó al juez Kevin Castell de la Corte del Instituto Sur de Nueva York un nuevo juicio para el mandatario. La petición la envió el abogado Renato Estabil, en representación de Juan Orlando Hernández, solicitó un nuevo juicio bajo la regla 33 del reglamento federal de procedimiento penal por los motivos. Siguen descubriéndose más injusticias y mentiras en el injusto caso que según dice Ana García contra su esposo, el cual ha sido una víctima de una injusticia, se dejó en estado de indefensión, no tuvo un juicio justo. El equipo de defensa legal del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, solicitó este sábado al juez de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Kevin Castell, un nuevo juicio para el exmandatario. La petición la envió el abogado Renato Estabil, según dio a conocer Ana García de Hernández, esposa del exgobernante, declarado culpable el pasado 8 de marzo por tres cargos de narcotráfico y uso de armas. Renato Estabil, en representación de Juan Orlando Hernández, solicitó un nuevo juicio bajo la regla 33 del reglamento federal de procedimiento penal por dos motivos, puntualizó García Carías. Primero, la testigo experta del gobierno de Estados Unidos, analista de la DEA Jennifer Taúl, engañó al jurado al testificar que el tráfico de cocaína a través de Honduras incrementó durante la presidencia de Juan Orlando Hernández, cuando en realidad hubo un notable descenso registrado en múltiples informes y documentos oficiales del mismo gobierno de los Estados Unidos. Los fiscales, en lugar de corregir ese testimonio, lo enfatizaron durante sus argumentos de cierre. La evidencia disponible sugiere que el testimonio de la señora Taúl de que entre 2014 y 2019 aumentó el tráfico de cocaína a través de Honduras era falso. La Fiscalía sabía o debería haber tenido conocimiento de este falso testimonio antes de la conclusión del juicio y no lo corrigió, por lo que la condena debe anularse cuando exista cualquier probabilidad razonable de que el falso testimonio podría haber afectado el juicio del jurado. La introducción a sabiendas de un falso testimonio lleva a una reversión prácticamente automática. Segundo, el juicio contra Juan Orlando Hernández se llevó a cabo indebidamente en el Distrito Sur de Nueva York, ya que según la norma 18-USCS-3238, debería haberse celebrado en el Distrito Sur de Florida, que fue el distrito al que fue llevado por primera vez al ser extraditado de Honduras. Y criticó al accional de la Fiscalía de Estados Unidos, Eleanor Tavlo, asegurando que en lugar de corregir ese testimonio, lo enfatizó durante sus alegatos de cierre en el juicio contra Juan. Además, García calificó como una conducta grave la acción de retener u ocultar. Presunta información es culpatoria. Va a conocer la primera dama en el escrito presentado a la Corte del Distrito Sur en Nueva York, subraya que el análisis de la agencia antidrogas DEA. El agente Jennifer Taul habría engañado al jurado al testificar que el tráfico de drogas subió durante la administración de Juan Orlando Hernández. Pues Ana García estima que el documento en informes es estrategia internacional de control de estos pacientes. Entonces, detalla todo lo contrario, o sea que en el año cuando estuvo el expresidente Juan Orlando Hernández en el poder, la droga nunca pasó a escalas a tal como lo dio a conocer la agente Jennifer Taul de la DEA. El analista de la DEA Jennifer Taul la engañó precisamente al jurado al testificar que el tráfico de drogas subió durante la presencia de Juan Orlando Hernández en el cargo, cuando en realidad fue todo lo contrario, el tráfico de drogas disminuyó y la fiscal Eleonor Tarlot, en lugar de corregir ese testimonio, lo enfatizó durante los alegatos de cierre en el juicio contra el expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Por lo tanto, la primera dama explica los motivos y pide la repetición del juicio contra su esposo. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.